¿Qué tal? En un vídeo anterior habíamos visto la apertura inglesa variante siciliana invertida si no la recuerdas te dejo el enlace por aquí y en la descripción del vídeo hoy nos centraremos en la variante simétrica como lo dice el título las primeras jugadas de esta apertura serán similares por parte de ambos bandos te muestro el blanco comienza con peón c4 el negro responde con peón c5 caballo c3 caballo c6 g3 g6 por parte de las negras alfil g2 y alfil g7 a partir de aquí hay muchas variantes que se pueden producir algunas de ellas pueden ser peón b3 peón e6 alfil b2 y caballo de g a e7 o también una de las variantes muy jugadas es caballo f3 caballo f6 enroque y enroque y ahora llegaríamos a una similitud aún mayor las blancas las blancas suelen jugar por el flanco de dama el alfil de g2 va a tener un papel muy importante ya que va a ser defensor y al mismo tiempo atacante la torre de g2 la torre de g2 suele venir a b1 para apoyar un posible b4 también el caballo de g2 suele retirarse para que el alfil ejerza mayor presión en este flanco y por último y por último el cambio de piezas suele beneficiar a las blancas ahora te presento una partida donde se utilizó dicha variante esta es un encuentro entre Alex Istratinovic y Paolo Díaz jugado en Odibellas en el 2001 la partida comenzó con F3 caballo F6 peón C4 peón C5 y se llega a la simetría ahora el blanco juega caballo C3 y Díaz rompe la simetría con peón E6 ahora viene peón E4 caballo C6 alfil E2 peón D5 intentando romper el centro e por D5 e por D5 y el blanco juega peón D4 ahora se juega alfil E6 en Roque por parte de las blancas D por C4 alfil E3 c por D4 c por D4 c por D4 caballo por D4 caballo por D4 y alfil por D4 ahora se juega alfil E7 liberando la línea liberando la línea para poderse enrocar viene alfil F3 tocando el punto B7 en Roque en Roque alfil por D7 alfil G4 atacando a la dama y el blanco se defiende con peón F3 ahora ahora protege a su torre y al mismo tiempo ataca a este alfil y se juega peón por G4 torre por B7 peón G5 corriendo al caballo viene a E8 la dama se posiciona en G4 otra vez el caballo pero ahora a C7 alfil F6 de nuevo el caballo a E6 torre de A a D1 atacando a la dama dama B6 jaque viene rey H1 alfil por F6 G por F6 dama por B2 F F por G7 caballo por G7 y esa jugada define la partida ya que tras jugar torre B1 hay una ligera ventaja para las blancas dama por F3 dama por C3 torre por B7 dama D3 liberando el espacio para que su peón pueda coronar pero las blancas van a evitarlo con este cambio caballo de damas dama por F3 torre por F3 torre por F3 caballo E6 torre G3 jaque y en este punto Díaz abandona ya que seguramente estos dos peones van a caer y habría una ventaja superior por parte de las blancas si el video te pareció interesante te invito a darle like a compartirlo a suscribirte al canal y a comentar si tienes alguna duda o aportación también comenta si jugarías esta apertura y si la has jugado cómo te ha ido hasta la próxima